Pues amigos, el gobernador panista, Mauricio Curi, ocultando cifras al igual que Enrique Alfaro. Vámonos con el intro del video, lamentable el suceso que pasó allá en la corregidora. Lamentable, el fútbol está de luto, el país está de luto. Vámonos con el intro del video y regresamos con esta videoinformación. Bienvenidos, amigos, a una nueva videoinformación más. Mi nombre es Jesús Domínguez, reportándoles para Naughty Top MX. Si he tocado este video, dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Pues amigos, Enrique Alfaro manipuló todo el gobernador de Jalisco, miente así, es como se burla del pueblo. Y es que dice Alfaro que no hay muertos, que no manche. Nadie le cree, Enrique Alfaro pone aquí nuestra amiga Lichaira. Por otro lado, dicen todos los noticieros se están informando que no hay ningún fallecido, que solamente son lesionados. Y los videos son mentira. No manchen, chayoteros, ya les callaron el hocico. Les llegaron al precio bola de infelices, ponen aquí, ¿no? Y se vuelve tendencia 17 muertos. Y es que la Federación Mexicana de Fútbol, pues hasta el momento no ha mencionado absolutamente nada con los sucesos que pasaron ahí en el estadio de fútbol. La Corregidora, si no me equivoco. Y bueno, aquí el gobernador Enrique Alfaro dice, Ante los hechos sucedidos esta tarde en el estadio La Corregidora durante el partido Querétaro-Atlas, quiero informarles que estamos atendiendo esta terrible situación. Ya tuve comunicación con el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, quien tuvo que cancelar una gira por Europa. Y con el dueño del Atlas, Alejandro Iragorri, a quien ofrecí todo mi apoyo para la atención de los ciudadanos que viajaron a Querétaro a ver el juego. La información y los datos sobre estos hechos todavía no se determinan, pero estaré al pendiente para apoyarse en lo que necesite. El gobierno de Jalisco lamenta profundamente la violencia se apodere de los estadios de fútbol. Y dice en otro tuit, Dice acá el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, lamenta violencia en el estadio Corregidora de Querétaro. Insiste en que habló con Mauricio Curi y que por ahora no hay personas fallecidas. Imagínense los videos en redes sociales y se ve que ahí ya es de noche y todavía los videos que veíamos en el estadio eran de tarde. Y aquí ya es de noche, Jalisco, el gobernador de Jalisco diciendo mentiras. Bueno, buenas noches, vengo regresando del estadio Jalisco, fui a hablar con la gente de la afición del Atlas que está reunida ahí, a darle la información que yo tengo, a ponerme a sus órdenes para ver en qué podemos ayudar. Sobre todo a darle la garantía que ya la policía estatal está lista para resguardar a los camiones que vienen entrando ya a Jalisco. Vienen ya todos los camiones de regreso de Querétaro y estamos listos para acompañarlos. Está también ya el helicóptero de la policía estatal, el Black Hawk listo para también cualquier cosa que se necesite de traslado de gente de Querétaro para acá. Pero sobre todo lo más importante es que una vez más, porque he tenido comunicación permanente con el gobernador de Querétaro, en el trayecto del Jalisco hacia acá, me confirma que hasta el momento son las 11.45 de la noche. No hay todavía nadie fallecido, hay dos personas graves, las demás al parecer están saliendo adelante. Hay dos personas graves, pero que se están atendiendo con posibilidades de recuperarse. Yo voy a estar informándole a la gente, lo que yo tenga de información es algo que sucedió en otro estado, pero para mí es muy importante poder facilitarles la información que nos va llegando desde el gobierno del estado de Querétaro. Por supuesto que lo más lamentable es ver estas historias de violencia absurda, me parece indignante lo que sucedió. Creo que tiene que haber una investigación muy profunda de qué fue lo que pasó y por supuesto castigar a los culpables. Creo que la Liga Mexicana tiene que hacer mucho al respecto, pero ahora lo más importante para las familias de estos muchachos es que sepan lo que hoy tenemos de datos, de información y cualquier cosa yo se las haré saber. Son las 11.45 de la noche y hasta este momento en la llamada de hace un minuto con el gobernador de Querétaro no hay nadie fallecido. Están algunos en el Hospital General, otros en el Seguro Social y me pasó el parte de que son dos los que están graves. Entonces pues estamos al pendiente. Fui a ver a la gente al estadio porque me parece que en momentos tan duros como este era importante estar ahí y decirles las cosas como son, escuchar sus planteamientos. Vamos a seguir informando y a la afición del Atlas un abrazo solidario y a las familias de quienes están allá pues decirles que vamos a acompañar todo el proceso para que lleguen bien a sus casas. Entonces ya la policía estatal los estará escoltando en el momento en que entran a Jalisco y estaremos informándole a todos los calicienes de lo que está sucediendo. Bueno, pues ahí está lo que dice Alfaro, ¿no? Me sorprende que pues él teniendo todo un equipo de redes sociales que analiza datos, le pase información, pues salga a ocultar esa información. Bueno, aquí sale, dice, para su información los camiones con los aficionados del Atlas vienen en camino. El primero ya va pasando por Salamanca, Guanajuato. Las autoridades de seguridad están atentos a su llegada a Jalisco para su acompañamiento. También el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, miente, está ocultando la cifra de los fallecidos en la corregidora. Así es. De hecho, dice, condeno con toda energía la violencia del día de hoy en el estadio corregidora. La empresa propietaria de gallos e instituciones deberán responder por los hechos. He dado instrucciones para que se aplique la ley en todas sus consecuencias. En Querétaro no hay impunidad. Y bueno, dice, aquí estoy en el Hospital General para ofrecer todo mi apoyo a los lesionados por lo sucedido en el estadio. Actuaremos con todo el peso de la ley contra los responsables. Querétaro seguirá siendo un estado seguro. Bueno, pues aquí aprovecha. Hola. Bueno, pues la fotito, ¿no? La fotito con las personas. Yo creo que debería estar también en los velorios porque pues van a haber por lo menos 17, ¿no? 17 personas fallecidas. Muy buenas noches. Me encuentro aquí en el Hospital General donde vine a ver en qué condiciones se encontraban los que fueron salvajemente lastimados. Lo cual es una vergüenza y una pena que en el fútbol pase este tipo de situaciones. Un lugar que tiene que ser un lugar de familiar, un lugar para poderte irnos a divertir. Y esto es totalmente inadmisible. Tenemos aquí en el Hospital General 14 lesionados. Cuatro que ya están por darse de alta. Dos que están en condición grave. Y los demás están totalmente estables. Les digo que, así como lo dijo la Secretaria General de Gobierno, quien es el canal que establecí para poderse comunicar y ser vocera de todo lo que está ocurriendo con lo que sucedió en el estadio el día de hoy en la tarde, les repito, no hay ningún muerto. Les vuelvo a decir, gracias a Dios, en este momento no hay ningún muerto. Tenemos 14 lesionados, dos de gravedad, cuatro que ya están por salir y darse de alta y los demás están estables. Les repito que en Querétaro, aquí en Querétaro la ley se impone. Y en Querétaro no vamos a permitir que unos maleantes hagan este tipo de situaciones. Por supuesto que estoy dando instrucciones, girando instrucciones a la Secretaría de Seguridad Pública para que apoyen todo lo necesario a la Fiscalía General del Estado, para que encuentren cuanto antes estos maleantes y que en Querétaro sigamos disfrutando de la paz, que tanto hemos dicho que es nuestro patrimonio número uno. Por supuesto que en Querétaro, esos que no son fanáticos son frenéticos. Y a los frenéticos vamos a darle todo el peso de la ley. Muchas gracias. Pues ahí está, eso sale a decir el gobernador Mauricio Curi, dice, estoy en el hospital para supervisar, obtener información de primera mano. Las autoridades competentes y un servidor no descansaremos hasta dar con los responsables. Dice, también Miquel Arriola, quien por lo visto, la verdad no estoy muy metido en el mundo del fútbol, pero dice, presidente de la Liga Mexicana, Miquel Arriola, yo me acuerdo que este señor, Emanuel Delpri, es priista, creo que estaba saliendo para Estado de México, ¿no? Si no me equivoco, al gobernador de Estado de México, si no me equivoco. Dice, muy ocupado está Miquel Arriola por Ucrania, que se le olvidó pedir al gobierno de Querétaro que garantizara la seguridad en el estadio. Derriza su campañita, rollera de Grita por la Paz. Candil de la Calle, oscuridad en la casa, dice. En el fútbol, estamos convencidos de que la violencia no es una solución y nos unimos al llamado internacional para que impere la paz. En todos los estadios, en las próximas jornadas, de las tres ligas, se llevará a cabo un protocolo con identidad especial, bajo el concepto Grita por la Paz, con el que futbolistas... Bueno, pues yo creo que sí, debe haber una sanción inmediata a los equipos, ni modo, a los equipos, al estadio, y de igual manera, pues alguna suspensión, ¿no? Y sobre todo dar con los responsables. Que por cierto, si tienes la oportunidad, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque puede haber que haya una fake news y compartas de un supuesto responsable cuando no es responsable y pues se comparta por ahí alguna información falsa, ¿no? Es por ello que, pues dice acá, dice aquí Jorge Gómez Naredo. Miren, hasta salió Pedro Ferriz, dicen. Yo pensé que no se atreverían porque pues sí es muy ruina y demasiado absurdo, pero se atrevieron Fernando Belanzarán, creo que diputado del PRD, y Pedro Ferriz, periodista. Pedro Ferriz, padre, porque hay Pedro Ferriz, hijo. Dice, dijeron que AMLO es el culpable de lo sucedido en el estadio de Querétaro. Aquí está Pedro Ferriz de Cohn, dice. Imagen de lo que está pasando en el país, un presidente que polariza la sociedad ya está dando sus primeros frutos. El enojo a flor de piel hay muertos en el estado de los gallos. Pues vean cómo se pasa, ¿no? Sabemos que la afición del fútbol es tremenda, las pasiones son tremendas, como la política, ¿no? Y aquí Pedro Ferriz buscando como profanando a los muertos, ¿eh? Le falta el respeto a los muertos, hay que decirlo así con sus palabras, para achacárselos al presidente. Dice, Fernando, la barbarie avanza, lo vimos en Querétaro. Porra agrede salvajemente a aficionados del equipo contrario. ¿De dónde viene la violencia criminal que fusiló 17 en Michoacán? De esa misma sociedad, en lugar de atenderlo, López Obrador alienta la polarización. Vean cómo se lanzan contra el presidente López Obrador. Y Lili Tellez, ¿va a decir algo? ¿O se va a quedar callada de su gobernador parista, Mauricio Curi? A ver, ¿será que diga algo? Miren, también aquí había un policía, ¿eh? Un policía que grabaron, que se hizo el, pues, el desentendido. Miren, atrás estaban corriendo todas las porras. Pero, pues, les voy a decir sincero, ¿no? O sea, el honesto, hay que ser honestos. Este pobre policía contra decenas de personas, pues, ¿qué iba a hacer? Nada, no iba a lograr nada. Lo que sí, pues, reportar, ¿no? Para pedir refuerzos. Y sí, deberían de haber esos elementos de seguridad, policías, bueno, en fin. En fin, en fin. Acá hay un mensaje que lanza estas personas, ¿no? Vamos a escuchar. Los colores nos dividen. Dividen la pasión, güey. La hermandad nunca la van a dividir. Y el corazón es el mismo. Es el mismo, corazón. Arriba, Guadalajara, puta madre. Pues, venga, carajo. Un puto aplauso. Felizaje, gracias, papá. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Felicito, Cosarchiva. Aquí está, carajo. Venga, carajo, venga. Estamos haciendo algo. Porque esto es Guadalajara. ¡Madre! Bueno, pues ahí está diciendo, los colores nos dividen, nos divide la pasión, pero la hermandad nunca nos va a dividir. Pues, bueno, lamentable. Pues, amigos, así quieren achacar al presidente López Obrador y al Faro, manipulando los datos, ¿no? Junto con medios. Miren, ahí está Milenio, miren. Sin fallecidos, trastrifulca, dice ahí. ¡Qué barbaridad! O sea, teniendo toda la información, teniendo todas las redes sociales y chateen a decir ese tipo de cosas. Pues, amigos, espero que se dé con los responsables. Hay imágenes en redes sociales, compártanlas con mucho cuidado también, con mucho criterio. Pues, de alguna manera, pues, esas personas tienen que caer. Pues, nos vemos en un próximo video. Recuerden que más noticias y tops aquí en Notitos nos vemos. Hasta la próxima. Suscríbete al canal. Nos vemos en un próximo video.